Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash en el cual es muy especial porque os traigo el nuevo tag de Geometry Dash Y es que hace exactamente un año cuando estéis viendo este video creé el primer tag de Geometry Dash y lo subí a mi canal y os gustó muchísimo Y a partir de ahí muchísima gente empezó a hacer ese mismo tag con las mismas preguntas o con preguntas totalmente diferentes Y se hizo bastante popular entre comillas y que lo hicieron más o menos 300 o 400 personas más o menos Y había pensado que un año después de haber subido ese video podría subir el nuevo tag de Geometry Dash con preguntas totalmente nuevas y diferentes al anterior tag Y comenzamos con la primera pregunta que dice así, ¿Cuál es tu nivel favorito de Geometry Dash? Pues mi nivel favorito de Geometry Dash es el primero que jugué cuando me descargué el juego, ¿vale? Y ese nivel es Jumper, que es el nivel número 7 de Geometry Dash si no recuerdo mal Y cuando te pasas Jumper te dan de logro un icono que es el icono que siempre utilizo yo, es decir, el icono de la calavera Y pues como fue el primer icono que conseguí en Geometry Dash pues siempre lo uso en todos mis videos Aparte de que mi primer video que subí en este canal es el nivel de Jumper que lo subí a finales de 2014 si no recuerdo mal Y si lo queréis ver lo vais a tener abajo en la descripción ¿Cuál es tu nivel favorito creado por la comunidad? Pues la verdad es que no sé con cuál quedarme porque hay más de 25 millones de niveles Pero si me tuviera que quedar con uno pues me quedaría a lo mejor con Unity que lo hizo Triaxis y Funigain Cuando salió la 2.0 y ese nivel me sorprendió muchísimo Y si no habéis jugado ese nivel os lo recomiendo bastante porque es increíble Vais a tener la ID de ese nivel abajo en la descripción por si queréis probarlo y jugarlo ¿Quién es tu creador de mapas favorito? Pues la verdad es que tampoco sabría quedarme con alguien en concreto Pero si me tuviera que quedar con alguien sería con Serponge o como se diga Ya que hace unos niveles increíbles y os recomiendo bastante que lo sigáis en Geometrías Para que juguéis a sus niveles porque son como digo increíbles Pero antiguamente me gustaba bastante como creadores Ether, Triaxis y Funigain si no recuerdo mal ¿Vale? Pero como han dejado de jugar Geometrías y de crear mapas pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuál es el nivel más difícil? Pues supongo que sería Bloodbath porque como sabéis es muy pero que muy difícil Pero hace unos días he visto por YouTube un vídeo de que están creando un nivel aún más difícil que Bloodbath ¿Vale? Si no recuerdo mal el nivel se llama Yatagarasu o algo así creo que se llamaba Y os lo recomiendo que lo busquéis en YouTube para verlo porque es totalmente imposible ese nivel Y aún ni lo han verificado Así que para mí el nivel más difícil de Geometrías actualmente es Bloodbath Y si algún día verificasen ese nivel pues sería Yatagarasu ¿Cuál es el nivel más difícil que te has pasado? Pues como sabéis las dificultades de los demons son fácil, mediano y difícil Y pues el nivel más difícil que yo me pasé fue un demon mediano que se llamaba Underground Y si no visteis ese vídeo lo vais a tener ahora mismo en pantalla o si no abajo en la descripción Y es sin duda alguna uno de los demons que más me ha costado entre comillas y uno de mis demons favoritos de todo Geometrías ¿Cuántos demons te has pasado? Pues actualmente mi cuenta de Geometrías pone que me he pasado 45 demons Pero eso no es verdad porque hace un año en 2015 RobTop me baneó mi cuenta de Geometrías borrándome muchísimos demons Y muchísimas estrellas Y sigo sin saber el motivo por el que RobTop hizo eso pero es que no fue solo conmigo sino que fue con muchísimas personas Pero el caso es que por aquella época tenía unos 40 o 50 demons aproximadamente Así que sumándolo todo sería aproximadamente casi 100 demons completados en Geometrías Y la última pregunta es ¿Cuándo comenzaste a jugar Geometrías? Pues si no recuerdo mal fue a finales de 2014 sobre noviembre o diciembre más o menos Y como dije anteriormente vais a tener abajo en la descripción mi primer vídeo que subí de Geometrías por si lo queréis ver Así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo como siempre Deciros que esta vez no voy a nominar a ningún youtuber para que haga este tag como hice el año pasado Sino que esta vez lo puede hacer quien quiera es decir sois libres de hacerlo si queréis obviamente Con las mismas preguntas que he hecho yo o con preguntas totalmente diferentes Y nada más a ver si podemos llegar a 5000 likes en este vídeo que os lo agradecería un montonazo Y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós